Honorable magistrado ponente, honorables magistrados de la Corte Constitucional, señor Presidente de la República, compañeros del PAN. A nombre del Ministerio Público celebro y reconozco la realización de esta audiencia. La asegurada viabilidad del Estado, sin duda, se centra en la fortaleza de sus instituciones y esta audiencia es prueba de ello. Razonabilidad, diálogo, sindéresis, participación y justicia son pilares fundamentales de nuestra institucionalidad democrática centenaria. La intervención del Ministerio Público, que por supuesto quedará radicada ante la Honorable Corte Constitucional, tiene dos partes. Una primera que contiene algunas reflexiones generales sobre la política pública en materia de lucha y manejo de erradicación, sustitución de cultivos ilícitos, y la segunda, los aspectos específicamente relacionados con las órdenes impartidas por la Corte en cumplimiento de la sentencia T-236. Las consideraciones generales parten de la verificación, el seguimiento que hace la Procuraduría a la implementación del acuerdo final, en armonía con la visión constitucional que debe considerarse al afrontar el problema de las drogas y la promoción del desarrollo humano y social de nuestro país. Colombia ha sido y debe seguir siendo un adalid de la lucha contra la criminalidad transnacional, especialmente contra el narcotráfico, como también un referente en la solución pacífica de los conflictos sociales y ese enfoque humanista e integral, basado en los principios inalterables del Estado Social de Derecho, es el que debe prevalecer al considerar el tema de la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. Sin duda, el incremento de los cultivos y de la criminalidad asociada al narcotráfico son de los mayores desafíos que enfrenta el país de cara a la construcción de la paz. Sin duda, el aumento en el área cultivada de coca es una amenaza al reto de consolidar nuestro Estado Social de Derecho en los territorios históricamente los más afectados por el conflicto que tanto nos ha agobiado en el país. El negocio de las drogas ilícitas continúa siendo el combustible que alimenta la violencia. Por ello, se deben romper los ciclos asociados a este negocio que tanto se ha ensañado, especialmente con poblaciones vulnerables, alejadas y con la ruralidad colombiana. Según el informe de monitoreo de cultivos presentado por CINCI, Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Caquetá son los más impactados por la presencia de cultivos ilícitos, sumando cerca de 145 mil hectáreas de las 171 mil cultivadas, de acuerdo con este reporte a 2017. Sólo el Departamento de Nariño registra 46 mil de ellas. No es una coincidencia que estos departamentos sean a la vez los que han tenido un mayor número de líderes y lideresas asesinados en los últimos años. Tampoco es fruto del azar que aquellos tengan altos índices de pobreza multidimensional. El 87% de los municipios cultivadores de coca son catalogados como pobres según el índice de pobreza multidimensional. Integralidad de la estrategia, honorables magistrados, punto neurálgico del planteamiento que deja la Procuraduría en esta audiencia. Es imperativo implementar una estrategia integral territorial, que combine diferentes herramientas para atacar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico y permita la plena consolidación del Estado social, particularmente en las zonas afectadas. Uno de los mayores retos es lograr la articulación efectiva de las estrategias de lucha contra las drogas en los territorios más impactados, que permita hacer sostenible en el tiempo la reducción del área cultivada, así como controlar y erradicar los porcentajes de resiembra y, ante todo, que desarticule de manera definitiva la criminalidad asociada. En el documento de Ruta Futuro, el Gobierno Nacional contiene un diagnóstico exhaustivo sobre esta acción. A juicio de la Procuraduría, aborda de manera diferenciada la lucha contra los diferentes eslabones de la cadena. Sin embargo, llamamos la atención sobre la necesidad de que esto se traduzca en acciones coordinadas y articuladas interinstitucionalmente y nivel central, nivel territorial. Un principio que pareciera ser constante en las políticas exitosas de lucha contra las drogas es que la presión debe aplicarse sobre todos los eslabones de la cadena de manera simultánea, pues de lo contrario lo que se gana en un frente se pierde en el otro. La demanda inelástica y la flexibilidad con que pueden adaptarse y trasladarse los cultivos y las estructuras de procesamiento hacen que la cadena de producción y exportación de cocaína se recupere rápidamente. Pareciera como que la capacidad de respuesta de las organizaciones criminales es más rápida que la de la propia institucionalidad. En materia de erradicación, puntualmente, si bien el enfoque de los eslabones fuertes puede ser efectivo desde el punto de vista de la disrupción de la cadena de valor de la cocaína, este no puede aplicarse de manera aislada frente a los esfuerzos por afrontar los problemas de los eslabones débiles. La destrucción de cristalizaderos y la interdicción de cargamentos de cocaína deben estar acompasadas de mecanismos y estrategias para reducir el área sembrada con coca a través de los mecanismos de sustitución voluntaria y erradicación forzosa. Entre estas dos opciones, la mejor manera de atacar el crecimiento del área sembrada con coca es la sustitución voluntaria, pero ésta debe ir acompañada de sólidas y efectivas políticas de desarrollo e inversión social, así como del ultimátum creíble de la erradicación forzosa. Si se implementa de manera correcta los beneficios de la sustitución voluntaria, tendremos más generación de desarrollo en los territorios, fuentes de ingreso permanente para las familias, la contribución a la transformación productiva del agro, la creación de nuevas cadenas de valor más exitosas y una medida de autocontención sostenible. En todo caso, la erradicación forzada es necesaria para el control del crecimiento de los cultivos de coca en el país. El uso de la expersión aérea de glifosato. Esta herramienta no es, por supuesto, la única ni la determinante para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos. Se trata de un mecanismo que ha demostrado eficacia y que cuando, según los procedimientos, haya de ser decidido su uso, debe estar sometido a dos factores fundamentales. El primero, su incorporación en el desarrollo de una política integral y articulada de erradicación voluntaria y forzosa y de desarrollo social institucional en los territorios. Y segundo, al cumplimiento de los estándares constitucionales que se precisan en sentencias como la T-080, T-236 y T-300 de 2017. La Procuraduría en esto es clara al señalar que los parámetros fijados por la Corte Constitucional para la práctica de expersión sobre cultivos ilícitos no representan una traba en la lucha contra el problema de las drogas, sino una garantía institucional para que su uso se adecue a los preceptos constitucionales. Y así debe ser la interpretación de sus fallos, con la ponderación y búsqueda de garantías admisibles, razonables, que equilibren seguridad nacional y lucha contra la criminalidad frente a los derechos inescapables e irrenunciables a la salud y al medio ambiente sano de las poblaciones y grupos étnicos en la ruralidad. En aras del cumplimiento del fallo en mención, convendría, por ejemplo, que las autoridades presenten a la Corte un programa preciso de acciones y compromisos entre los que se incluyan aspectos como los siguientes. Primero, definición de una instancia técnica e internacional de vigilancia y acompañamiento, preferiblemente de un organismo de carácter científico con reconocimiento institucional en el ámbito de Naciones Unidas. Dos, el establecimiento de un programa de participación ciudadana y diálogo permanente con la institucionalidad en todas las etapas del proceso. Tres, la adopción de una plataforma efectiva para recibir y responder oportunamente peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos y las poblaciones potencialmente impactadas. Cuatro, la adopción de un programa de actualización de la institucionalidad administrativa para que se diferencien los operadores que regulan la política contra las drogas de aquellos que la ejecutan. Quinto, la presentación de un programa exhaustivo de mitigación de riesgos asociados a la posible aspersión. Seis, la adopción de mecanismos ágiles que permitan responder a situaciones de emergencia y realizar valoraciones temporales sobre los impactos del herbicida. Siete, la propuesta a la Corte Constitucional sobre un mecanismo de reporte periódico, prácticamente en línea, que con adecuada base científica permita a esta honorable corporación tomar decisiones inmediatas en materia de suspensión, ajuste, modificación u otras en relación con las estrategias adoptadas por el gobierno, dándole flexibilidad y oportunidad a la toma de decisiones y al control sobre sus efectos. Y hay unos elementos que no podemos desconocer, por supuesto, enfatizar en la política de lucha contra las drogas en el ataque a los eslabones de la criminalidad dura, del narcotráfico, a esa infraestructura industrial. La reforma rural integral y de los territorios como una oportunidad para la solución al problema de los cultivos ilícitos. La titulación que otorga a los hogares rurales un activo económico, lo que a su vez les permite generar servicios como el crédito agrícola, la seguridad con una estrategia de control territorial y entender, honorables magistrados, que desde la orientación de la Corte Constitucional vivimos una oportunidad histórica. Si en los años 90 fuimos capaces de doblegar organizaciones de narcotraficantes y construir colectivamente nuestra Constitución, ahora con un acuerdo de paz y una sociedad moderna tenemos la oportunidad para extender el desarrollo integral a las zonas afectadas por el conflicto, liberar nuestros ecosistemas de la coca y nuestra economía de un negocio perverso, así como asegurar a las nuevas generaciones condiciones de convivencia y seguridad. El Plan Nacional de Desarrollo ha de ser una autopista en esa dirección y la Corte Constitucional habrá de continuar siendo la orientadora para que políticas públicas integrales y sistemáticas se ejecuten con la participación y el control social, político y jurídico que se requieren. Muchas gracias.